Música Ya tenemos divididas lo que son las competencias, que sería Alba, te encargas de deportes, Clara de naturaleza y medio ambiente, Andrea de la parte de historia y yo me encargaría de cultura y política. A ver quién se queda con cada parte. Por un lado estaría Clara que se quedaría más con la parte de Photoshop, Alba un poquito más con los guiones, y Andrea y yo intentaríamos el montaje. De todas formas todo este tipo de cosas son rotatorias, o sea, eso es lo que vamos a hacer en este primer vídeo, en los siguientes seguiríamos haciendo otras tareas cada una, de forma que todas pasásemos por todos los departamentos. Claro, yo he quedado por eso, no hay como un jefe ni ese tipo, entonces... Democracia absoluta y total. Así es. Esto estamos entre vuelta de tuerca o algo así, trotamundos o kilómetro cero. Sí, pero también da más juego, también da más juego, trotamundos. Hombre, les podemos llamar... Trotarríos y ponemos en el... No, pues trotamundos y ese... y esa... Cabecera, o sea, pasando así, no sé, queda bastante bien, ¿no? Se puede intentar, sí, me parece bien. Nos hablamos de trotamundos. ...lugarismo, pues lugares de actividad... Que nos patrocinan. Sí, lo que pasa es que ya no sé si nos patrocinarán, a ver, ya consiguen publicidad en nuestra propia página, así que nosotros tenemos que decir nada de ellos. Ya, pero supongo que no habrá problema. No, pero lo que puedes decir es que cuando manejamos algún tipo de actividad, una vez que ya tengamos cierta viabilidad, que seamos conocidos, lo que vamos a intentar hacer es nosotras mirarnos... Sí. Vamos a ir a las oficinas del producto, pues miramos todas las posibilidades que nos acercamos. Decimos que somos nosotras, a ver si alguno nos hace precio, nos hace ese tipo de cosas. ...a largo plazo, es que al final lo necesitamos publicidad, gestiones publicidad, y hacer que la gente se nos suscriba, ¿sabes?, pagando una cuota mínima y de esa manera sostener el medio, porque no creemos, porque nos gustaría que la publicidad no fuera tan vinculante para nuestra gente. Claro, tendríamos que ir a la página en publicidad, en publicidad, en publicidad, los socios, a la crean libre de publicidad y con contacto.